A su vez Néstor Suárez estimó que debe llegarse a un acuerdo en torno a la realización del Carnaval 2016 y no descartó contratar seguridad en otros departamentos. Y bueno, si vale la inversión, a lo mejor trae seguridad más de algún otro departamento. Bueno, hay que sumar y restar y ver si la innovación es a... ¿Complicada la situación del Carnaval hoy? Complicada, también una hora vi que dijeron, el día primero nos reunimos y no está todo, no sale. Dice, yo qué, digo, bueno, estamos en un caos. Suárez, ha trascendido que de altos jerarcas de la Intendencia quieren que las cuatro escuelas grandes desfilen los tres días de Carnaval. ¿Esto es posible? Esto tiene un costo para las escuelas, un desfile, ustedes saben cuánto vale. El desgaste, hay que ver también la parte humana, si están tres días, ¿estaremos en condiciones físicas los integrantes? Creo que vamos a tener que ir por una academia. No, no, Dios, vamos a ver, todo es charlable, todo, pero tenemos que tener todos la buena voluntad en ver cómo salimos de esta, que es un Carnaval atípico por todo lo que ha pasado al departamento, y yo pienso que hay que todos poner un granito de arena y no cerrarse, porque cuando las cabezas se cierran, ahí no llegamos a nada bueno. ¿Existe posibilidad que no se haga la verdad? Yo escuché allí que si el día primero no está todo pronto, no sale. Yo pienso que sí, es cuestión de... Para mí decir que no sale hoy, que el día tenemos, es la mayor fiesta del departamento, tenemos que ceder cosas y dejar a veces cosas de lado, y ceder y hacer el esfuerzo con sus superiores, porque entendemos que ellos tienen su responsabilidad, bueno, pero hay que, como nosotros estamos haciendo esfuerzo enorme en las escuelas, con todo lo que pasó y las comunidades, para que esto salga, y bueno, entonces si ambas partes ponemos la buena voluntad, y bueno, ir al más allá también, a veces no solo guiarse porque dicen un papel.